El municipio de Sonzón participó en el encuentro de Zainete 2017, llevado a cabo el pasado fin de semana en la ciudad de Medellín. Dicha participación estuvo a cargo del grupo Sala de Espera Teatro con una adaptación de la obra No Todo lo que Brilla, del autor colombiano David Sánchez Juliao. Para nosotros es muy satisfactorio y tiene un balance muy positivo las presentaciones, las funciones que realizamos en la ciudad de Medellín en el encuentro de Zainete 2017. Contamos con dos funciones el día viernes 28, uno tipo 10 y media a la mañana y el otro a las 7 y media. Uno se realizó en el Centro Integrado de San Cristóbal y la otra función en el Teatro Barra del Silencio. Fue muy gratificante contar con la presencia de varios maestros que retroalimentaron nuestra puesta en escena y para nosotros fue muy gratificante tener esta experiencia. Es de anotar que la presentación en el Centro Integrado de San Cristóbal estuvo dirigida a personas con discapacidad cognitiva. Fue muy bonito poder centrar la atención de estas personas en esta puesta en escena y con ello ratificar que el arte también es un medio de comunicación, un medio a través del cual se puede transmitir un mensaje sin importar la población a la cual se intervenga. Fue muy bonito porque decía una de las enfermeras que la población no se quedaba quieta ya que por su discapacidad tiene que estar en constante movimiento. Sin embargo, en nuestra puesta en escena estuvieron atentos durante toda la obra y lograron permanecer y disfrutar de esa puesta en escena. El grupo Sala de Espera Teatro proyecta nuevas presentaciones en diferentes municipios del departamento como Girardota, San Juan de Urabá y El Santuario.